Hola, bien, quería empeñar este anillo, sé que esta parte es falsa, pero los brillantes de alrededor son cristales Traboski. ¿Traboski? Sí, Traboski. ¿Y cómo sabes que son cristales? ¿Cómo los has llamado? ¿Traboski? Traboski. Nunca había oído hablar de los cristales Traboski. Esbaroski sí, Traboski no. Mi abuela me dio ese anillo antes de morir y me dijo que eran cristales Traboski. Mira, si fueran cristales Traboski, porque se dice así... ¿Si fueran qué? Traboski. No, son Traboski. Esos no los conozco. Pero, aunque fueran auténticos, no estarían en un anillo falso. Y esta parte del anillo es falsa. Bueno, pero los cristales de fuera son Traboski. Jamás he oído hablar de ellos. Yo sí. Y no me voy a ir de aquí hasta que me pagues por mis cristales. No estoy interesado en tus cristales. No me voy a ir de aquí hasta que me pagues por mis cristales. ¿No me entiendes? ¿Es que no me entiendes tú a mí? ¿No entiendes las palabras cristales Traboski? Te acabo de decir que mi abuela me dijo que eran cristales Traboski, así que qué narices me estás contando. No tengo ya normada. Pues ya que no me vas a pagar por los cristales Traboski, tengo algo auténtico. ¿De verdad? Estas son auténticas. ¿Me das algo de pasta por ellas? ¿Me vas a dar pasta por algo? Soy una víctima. No dejan de pasarme estas cosas. Y me hacen daño a los ojos. ¿Quieres empeñarlas? ¿Me vas a dar algo antes de...? Si tengo que elegir, me quedo con el anillo. ¿Sabes qué? Que os den a todos. No sabría reconocer unos cristales aunque te los pusieran en la cara. ¡Que te dé, me piro! Adiós. No me quería pagar por mis cristales Traboski. ¿Y he venido hasta aquí para eso? Coge la tía y saca la teta diciéndome que son auténticas y que el anillo también. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?